de LAS y luego vendrá para el estudio, para el plató de Punto Pelota. ¿Está serio? Tomás, buenas noches. No, 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 en serio no. Estoy encantado de la vida. Lo que pasa es que me hace gracia ver a King intentando ponerse en la piel esta de que ellos están medio triunfadores y sobrados, cuando ellos venían aquí hoy a justiciar al Real Madrid. Ellos venían hoy a poner el descabello al Real Madrid. Ellos venían hoy a machacar al Madrid. Porque saben que no iban a tener otra oportunidad igual. Ellos pensaban que iba a ser un paseo militar. Ellos no venían a hacer un buen resultado para la vuelta. Que yo he escuchado todo lo que han escrito estos días. Que no vengan a vender el pollino. Se van defraudados y Xavi y compañía, por cierto, demostrando que ellos son los peoros que pidan de los árbitros, porque aquí el que no llora no mama. Y además demostrando que es mentira eso de que cuando Di María dijo lo del árbitro es que eso no se puede decir. Por los del Barça, cuando le tocan el bolsillo, pues ya a quejarse, a llorar. Includo Xavi. Vamos a ver, lo que ha ocurrido es que el Barcelona ha fracasado hoy con el Real Madrid. Porque no era el Madrid entero, era medio Madrid. Que nadie nos olvide que faltaban cinco titulares. De los cuales cuatro va a estar en el Camp Nou el 27 de febrero. Cuatro. Eso van a estar en el Camp Nou. Y jugando con la mitad del equipo suplente, el Madrid ha tenido ocasiones arrinconado al Barça. Le ha puesto los nervios a Pinto, que por cierto hasta viene el muchacho hoy. Y ha demostrado que futbolísticamente y por carácter no solamente le puede tutelar al Barça, sino que puede ser superior. Señor, desde la famosa portada de qué malos sois, el Madrid nadie le puede toser. Y yo estoy encantado de esa portada. Porque el Madrid si algo tiene, aparte de fútbol, es orgullo. Y hoy el Berrabeu se ha apoderado del escenario. Hoy la afición ha estado de diez. Parecía un partido de Copa Europa, animando desde el primer minuto hasta el final, incluido cuando ha marcado Cés. Hoy el Madrid ha sido el Madrid de toda la vida. Como decían antes, Silvio y Pedro Pablo. Este es el Madrid que va a hacer, que puede acabar bien la temporada. Porque este equipo está unido, por mal que les duela allí. Lo que tiene que hacer es mirárselo. Porque si el Barça es tan ejemplar, que miren hoy el partido con un vídeo del señor Alves. Porque todo lo que ha hecho Alves es reprochable. Y el que ha dado una lección es Puyol. Que ha llegado a Piqué y dice, quita el mechero, hombre. Deja ya de por un mechero que tira un loco, vas a ir a montar para que parezca que aquí es que tiran cosas. Porque Puyol ha visto mucho lo que pasa en su campo. Y sabe que es mejor callar. Puyol es un capitán de verdad. Y Puyol, si por él fuera, Alves no jugaba, estoy seguro. Porque Alves cada cosa que hace es para provocar. Malmetiendo, insultando. Porque a Sábelo se lo ha insultado. Y luego va de, ay pobrecito. Y por supuesto su clase de teatro de cada partido, que si no, no falla. Pues bueno, con todo eso, el Barça, el Lúcio se había cabreado. Moralmente van derrotados. Te digo, los pesos pesados del vestuario del Madrid. Que están hablando con ellos. Han dicho, este es el mensaje. Allí ganamos seguro. No con prepotencia. No con falta de humildad. Sino porque saben que les han comido la moral. Hoy el Madrid ha comido la moral al Barça. Y no ha hecho falta tirar del mejor cristiano. Cristiano, para esto es empeño. Tiene un tobillo machacado y ahora sí ha podido meter dos goles. Y sin embargo Messi, estaba. Estaba Messi, sí, estaba. Estaba. ¿Qué ocurre? Que había un tío que se llamaba Varane, de 19 años, que con limpieza y con gallardía y con velocidad de anticipación, pues se lo ha comido las dos otras veces que lo ha intentado. Y el Madrid ha estado ahí. Y ya está. Y entonces el Barça ahora mismo ha fracasado. Porque ellos, insisto, venían, los que saben de todos, a dar el descabello. Es decir, como estos están ya boqueando en su bronca, no sé qué, que si el Casillas, el otro, el Mourinho, ¡buah! Fana de niño. Le metemos 0-0-3 y lo perderán con el Manchester. Y ahora, en el mes de febrero, una paladita de tierra y se acabó la historia. Y qué malos sois, como dijeron hace días en una portada. Pues no. Los malos son buenos. Y los malos han dado la vuelta a la tortilla. Y los malos os van a tener temblando hasta el 27 de febrero. Que vais a tener que estar preparando el partido un día y otro también. Más vale que lo preparéis. Pero mucho, mucho. Clases, vídeos, concentraciones, hablar, cara a caras. Tenéis que hacer muchas cosas para el 27 de febrero. Pero a lo mejor llegáis tarde. Solo voy a decir eso. Por si el Barça ha perdido la posibilidad de jugar la final de la Copa del Rey. El Madrid es el triunfador. Y el Madrid es el feliz. Y no celebra el 1-1. El Madrid no celebra el 1-1. Celebra que hemos vuelto a demostrar que somos más fuertes mentalmente, que somos más fuertes físicamente, que somos un equipo y un club mucho más ejemplar. Y que lo demuestren y son tan ejemplares allí, a la vuelta. Que verás, quinto lo que has dicho, que a lo mejor te lo tienes que comer. Espero que la gente del Barcelona no esté a la altura de lo que tú insinúas. Por aquí, lo que se ha hecho la gente es responder a las cosas que ha visto en el campo. ¿Mal he hecho los gritos? Claro que sí. Pero es una minoría. Y te insisto, Alves es el que está insultando a los nuestros. A Sabia Luz le ha insultado. Y Alves se ha estado provocando. Y ha exagerado dos acciones como si lo hubieran machacado, lo hubieran pisoteado y no le habían hecho nada. Y a Alves ya le conocemos, que encima ya aquí lo hizo hace dos años. Que está cogiendo la matrícula. El Madrid, insisto, ha ganado la batalla. La batalla de aquí, de la cabeza. Este partido, esta eliminatoria, hoy la ha ganado el Real Madrid. Y el Barça lo sabe. Y Xavi hablando de los árbitros. Xavi. Puyola es el mejor. Ese sí que es un tío de verdad del Barça. Xavi. Xavi. Gracias por ver el video.